Soy paciente al Dr. López y gracias a él, pues ahorita ya, por la primera vez, mi agente me ha olvidado. Y hasta ahorita, pues por mí, y pues con la gana de seguir viviendo porque me ha ido bien. Gracias a Dios, hago muchas cosas. Primo no hacía nada. Y ahora que vine con el Dr. López, bien. Hola, soy la paciente del Dr. López. Me recomendaron esta clínica, traía un fuerte dolor en mi espalda baja, no podía caminar. Gracias al Dr. Mario, ahorita llevo cinco sesiones y me he sentido muy bien con él. Con mucho gusto me encuentro grabando este testimonio porque necesito decirles lo que ha representado para mí el venir a una terapia con el Dr. Mario López. Tengo aproximadamente seis años que inicié con las terapias con un beneficio muy grande que cada vez la frecuencia con la que asisto es menor. El día de hoy probé la terapia en una cama nueva que utiliza el Dr. y para mí ha representado un impacto, una diferencia tan grande desde el momento que empecé a recibir la terapia que solicité y decidí darles el testimonio. Porque el beneficio precisamente en el área donde yo más necesito alcanzar la salud lo percibí desde el primer momento. Tengo alguna situación genética por accidente que necesita moverse el área de la espalda baja y precisamente hizo la cama y las manos del Dr. el movimiento necesario para obtener un beneficio que a mí realmente sentí esta necesidad de que ustedes lo sepa. Muy agradecida, el Dr. ya lo sabe, pero le digo una vez más, gracias por intentar en todo momento darnos este beneficio. Están invitados, viva la experiencia. Ok. Y. Ops. Este es la cárcel. Ok. Y laặca. El deporte de Deage lo bono. Todo Es un paciente del Dr. Mario López. Yo vienen con un dolor muy fuerte de espalda. Pasta baja y la verdad he tenido 10 excesiones y muy bien. Me siento muy bien, es muy leve el dolor, pero gracias a muchas veces me ha mejorado mi postura, Me ha ayudado muchísimo todas estas massagens. Soy paciente del Dr. Mario López, di con la clínica quiropráctica por medio de internet por una molestia que tenía yo en mi espalda, esta es la cuarta sesión a la que vengo y la verdad me siento muy satisfecho con los resultados que he tenido hasta el día de hoy. Hola, mi nombre es Rubén Jiménez, estoy aquí en la clínica de la columna de Palmer University en Culiacán, es mi primer ajuste, mi primera sesión, llegué con dolor de espalda, la espalda media baja y en el cuello y después de que me alinearan con el waist drop, he sentido una mejoría notable, o sea, tenía cerca de tres meses que no tenía relajado el cuello ni la espalda y hace no más de tres o cinco minutos que terminamos la sesión y después del primer ajuste siento que me han quitado un peso encima, siento como si me hubieran quitado una pesa del tamaño del cuello, siento descansada la espalda, siento relajado y este es mi testimonio. Hola, mi nombre es Angel Valenzuela, he estado un paciente con el Dr. Mario López por un poco de tiempo ahora, fue recomendado por un miembro de familia y me ayudó con mi kyphosis, he's helped me decompress my spine, everything so far, I've been 100% satisfied with it and appreciate everything he does for me. My name is Jose Rivas, I've been a patient with Dr. Mario López for over a year, one of the best and the only in the states of Sinaloa. He just adjusted with the Y-strap, feels great, amazing, feels oxygen low on to my brain. I really highly recommend Mario López to anyone out there. Hi, my name is Joel Rivas, I've come all the way from the Central Valley to see the chiropractor López, help me out with the Y-strap, release all the tension that I had on my back. Because of my work, I'm a lot of tense and stressed, I need to come here every single time I visit, so thank you again. Bueno, en realidad yo acudí al doctor para traer a mi mamá para que la revisara y no me esperaba lo que el doctor me hizo en realidad. Es algo que no tiene explicación. Yo venía con mi mamá, no lo esperaba. Primero pasé con un aparato muy sofisticado, luego él me hizo una terapia también de quiropráctica y en realidad sentí algo que no puedo describir, algo que no esperaba, no sabía que existía. Lo busqué en Google, lo encontré, vine y la verdad estoy completamente satisfecho. Y eso que solo es la primera vez que el doctor me hace algo y pues espero, se lo recomiendo y espero seguir viviendo la verdad.